y bueno que tal amigos si lo que quieren es el emulador y el kingdom world 2 pues los voy a dejar en la descripcion del video ya los estoy subiendo posiblemente este es el emulador el emulador cuando lo descarguen y el juego lo que acaban de hacer es simplemente tener winrar o descargarlo dale click derecho a los archivos dale extraer aqui y les van a salir sus respectivos archivos y bueno si extraen pcsx2 lo que van haciendo el emulador pues van a tener este archivo y el juego pues es este entonces para instalar el emulador solamente tienen que ir a la carpeta el número de click y es esta abajo de mi ctsx2 tuve click y me instalar voy a dar en el emulador una vez hecho esto simple y sencillamente bien instalado pues ahora en el emulador y tienen que configurarle los controles porque ya los tiene ya configurado le dan un copy controllers flooding le dan el pad 1 y bueno basicamente left analog stick es la palanquita izquierda con la cual te mueves right analog stick es la derecha con la cual ves la camara el d-pad son las que no son pues las palanquitas y bueno esto ya es opcional si quieren L1, R1, L2 y R2 son las únicas que le puse los puse arriba del espacio y bueno aquí esta el triangulo circulo x y cuadrado el start, select, analog y pues los basicos botones y esto todo se reconfigure luego ya tienen aqui el juego pues se van a ir a cdvd iso selector browse como pueden ver aqui yo lo tengo pero tienen que dar aqui en browse se van a donde lo tengan lo tengo en el escritorio y aqui esta nada mas le dan en el abrir ya una vez abierto ya les va a aparecer aqui lo único que tienen que hacer es irse a system y darle en boot cdvd full se van ahi y ya se empieza a a jugar se ve asi de raro porque estoy grabando pero no se les va a ver asi ustedes pueden dar doble click pantalla completa o simplemente pantalla semi completa yo asi le llamo y bueno les voy a demostrar que que si funciona no disculpen que este hype pero asi estan las cosas jajaja mira que hermoso voy a poder jugar kingdom health voy a empezar a hacer gameplays ok X X X Ah, quiero, les voy a poner Nada más el intro, ok, para que vean que así sirve X 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